qué qué dorrasita el día de ayer me hizo una pregunta muy interesante que me dejó pensando y por eso hago este vídeo me dijeron oye iván cuál es el equipo de coliseo el mejor equipo de coliseo el más fuerte te voy a ser muy sincero y muy directo el equipo más fuerte de coliseo es el equipo de kia con atacantes físicos si ahora puede variar un poquito puedes meter a veces como se llama a ver puedes meter a veces a parvati a sobre de la playa puedes meter a lupita puedes meter a la princesa futura pero en sí este grupo de kia con atacantes físicos es el más fuerte del juego a ver ahora el hecho de que sea el más fuerte del juego quiere decir que me va a funcionar a mí no bueno a ti a ti a mí sí te lo voy a explicar este equipo es fuerte porque se basa en personajes que tienen una inteligencia artificial mejor que la del promedio si tienes a personajes que persiguen a otros personajes a tiradores específicamente tú a esto le puedes sumar a parvati para tener ahora personajes que persigan a los soportes verdad entonces al tuya tener esta ventaja ya te va a ir bien sí pero no vas a poder capitalizar con este equipo a menos que tengas buenas estadísticas mejores que las de tu oponente verdad porque porque si te das cuenta fíjate cómo procede la pelea nuestros nuestros guerreros persiguen a los tiradores enemigos entonces para yo poder ganar esta pelea mis guerreros tienen que ser capaces de ganarle a los tiradores enemigos o sea tener más estadísticas que ellos o tener algún tipo de ventaja que yo pueda ganarles en el uno a uno si yo no les gano en el uno a uno este no este equipo no te va a funcionar ahora este equipo puede ganarle a cualquier otro equipo que le pongas en frente nada más con pequeños ajustes variaciones y buen posicionamiento aquí por ejemplo voy a pegarle al equipo este de monoluz verdad para que veas que también de manera muy sencilla se le puede ganar entonces sin duda este es el equipo más fuerte y lo vas a poder ver normalmente en corea y en norte américa en europa no he visto el ranking pero siempre está este equipo verdad con un personaje más un personaje menos pero siempre es equipo de kia y atacantes físicos verdad ahora vamos a hablar de de otras cosas vamos a hablar de otros equipos si este equipo como dijimos no le va a funcionar a todos por lo tanto te voy a decir otros buenos equipos que podrías utilizar para acercarte al top 10 no vas a llegar al top 10 pero podrías acercarte de a menos que seas ballena si eres ballena tú sabes que puedes usar lo que quieras y sin mucho esfuerzo podría llegar al top 10 sí pero si eres una persona normal un jugador viejo hay equipos que son muy muy buenos para subir en coliseo uno de ellos es el equipo monoluz que lo estamos viendo ahí enfrente de nosotros vamos a pelear contra él creo entonces el monoluz es un equipo que es muy muy bueno te va a ayudar en raide o lo bueno es que vas a ahorrar un poquito de recursos porque el mismo equipo de coliseo que vas a utilizar lo puedes meter a raide o con quitando la princesa futura y metiendo cualquier otro que baje defensa verdad entonces es un equipo que puede tener estas dos funciones y en coliseo te puede llegar hasta top 100 en top 100 si con ese equipo llegas el otro equipo que puede hacer esto es el equipo mono tierra el equipo mono tierra también está muy potente el equipo mono tierra es de mairel cama el rué y craig con ese equipo también vas a poder llegar a top 100 en coliseo y lo mejor es que al igual que el mono luz te va a este te va a ayudar con el raideo solamente tienes que sacar a craig y meter a otro mono que tú tengas verdad de tierra o de que baje defensa lo que sea verdad en raide o tú sabes que yo no soy experto si ahora hay más equipos que pueden hacer esto si hay más equipos que pueden llegar al top 100 pero los otros equipos ya requieren un vídeo específico para el liceo entonces no son equipos que vayan a funcionar en diferentes modalidades de juego un ejemplo es esta de arriba el que tiene a la cruz que es el de rosalía puros tiradores y craig ese equipo es muy bueno es muy bueno pero rosalía de fuera de aquí y de la arena no hay muchos otros lugares donde utilizarla mk 99 y andras si las puedes utilizar entonces si tú ya tienes equipo de de raideo y tienes cierto tiempo en el juego ese equipo de rosalía y tiradores te podría llegar a funcionar te sale barato subirlo lo vas a usar vas a usar a rosalía etc lo puedes usar ahora el problema empieza a llegar con los equipos que se dedican a subir el el poder de habilidad como ese que es rina y milla rina se le utiliza en arena y coliseo se acabó milla ni se usa nada en ningún lugar a la verga nada más en coliseo a veces entonces para qué la vas a construir bueno en la historia pero como ya les digo la historia no no nunca me gusta considerarla verdad entonces como puedes ver aquí en la pantalla le estoy pegando a diferentes equipos verdad para que tú tengas una idea de lo fuerte que está el equipo este de ataque físico llegamos ahí fácilmente al top 15 ahora hay que considerar también que ahorita es lunes es primer día ahorita no está el top asentado verdad falta que empiecen a perder todos los inmensos verdad pierden y ya se sienta el top así que ese top que viste ahorita aquí no lo consideres para tomar en cuenta lo que yo te estoy diciendo que otros equipos de coliseo podrían funcionar ah bueno estamos en el en el de daño de habilidad el de daño de habilidad es muy difícil que funcione a menos que seas ballena y si lo que te recomendaría es utilizar ahoma de líder y tener cuatro estatuas de la princesita para que él la reducción de daño sea suficiente sí que que van a ser básicamente cuatro tanques los que vas a tener tu equipo tanques entre comillas porque van a aguantar mucho sería okma sería crey sería milla y sería verónica ese es el equipo de daño de habilidad que funciona muy bien ahora porque el equipo de melee y de kia funciona tanto y es el más fuerte del juego porque no depende de tirar habilidades si como viste en las peleas anteriores que estuve haciendo el el equipo la pelea se acaba antes de que tiren la habilidad sobre todo equipos como el de rina equipos como el de princesa futura pocas veces van a llegar a tirarte una habilidad así que tú lo que intentas es dar la mayor cantidad de golpes posibles lo antes posible y que se muere el que se tenga que morir si a ver a mí la manera en la que me ha funcionado el equipo de melee es utilizando estatuas de la valentía y si acaso uno que otro modelo plástico de una verdad porque porque normalmente te vas a enfrentar a crees sí y bueno el crey es tanque con eso lo puedes bajar muy rápido con el modelo plástico de ogman y con las estatuas de la valentía lo que pasa es que tú siempre vas a estar haciendo daño aumentado porque cuando llegan los tiradores enemigos al 50 por ciento de la vida crey que empieza a absorber el daño pero tú como tienes la estatua de la valentía mientras tu objetivo esté por encima del 40 por ciento creo del 40 por ciento de la vida le vas a hacer daño aumentado entonces se vuelve básicamente intanqueable el daño que le que le ocasionas a los tiradores pero bueno espero me haya explicado bien en todo esto del coliseo el meta normalmente cambia verdad a mí me gusta en lugar de estar haciendo equipos de raid o cualquier otra cosa me gusta ir persiguiendo el meta de coliseo porque se me hace que evoluciona de unas maneras mucho más interesantes a sólo tengo que hacer más daño y más rápido que sería raideo verdad un saludo para todos y espero les haya gustado el vídeo nos vemos en la próxima aval